Espacio Vital Muy bien, estamos en nuestro Espacio Vital, el doctor Elmer Huerta ya está con nosotros. En estos últimos días, últimas semanas, hemos escuchado muchísimo el término medicamento genérico, no las medicinas o las pastillas de marca. ¿Cuál realmente es la diferencia? Nos lo cuenta a continuación el doctor Elmer Huerta. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, Valeria. Carlos, buenos días. Buenos días también a nuestros oyentes. Sí, efectivamente, hemos estado escuchando tres términos que vamos a definir hoy día. Hemos escuchado, por un lado, los medicamentos genéricos, ¿verdad? Toda la controversia que tenemos en este momento en nuestro país. Hemos escuchado hablar de medicamentos de marca. Y hemos escuchado hablar de un término interesante que es genérico de marca. Así que vamos a tratar de aclarar estos conceptos y, sobre todo, de dónde viene todo esto, porque solamente entendiendo la historia y entendiendo de qué estamos hablando, podemos entender mejor el impacto de lo que se está discutiendo. Pues se dice, Carlos, Valeria, que desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha tenido el derecho a lo que se llama la protección de sus inventos. Y a los chinos premiaban y daban un estatus especial, por ejemplo, a aquellos ciudadanos que inventaban algo que era de utilidad y le decían, esto es tuyo y lo vamos a respetar. De allí ya nacen lo que se llaman las leyes de patente en los últimos 100, 150 años. Y es más, en la Constitución de Estados Unidos ya figura el derecho a la patente, en el cual si tú descubres algo, Carlos o Valeria, y tú inventas algo, puedes registrar tu invento para que sea tuyo. Eso es un derecho fundamental. Muy bien, en ese sentido, la industria farmacéutica pues investiga, descubre moléculas, desarrolla estudios, etcétera, y al final descubre una molécula, una sustancia que dice, esta sustancia va a ser buena para algo. Y entonces lo que hace es solicita la patente de ese producto y la registra y se le otorga. Desde el momento que se le otorga esa patente, esa industria farmacéutica es el laboratorio farmacéutico, Carlos Valeria es dueño absoluto de esa medicina, de esa sustancia. Nadie más en el mundo, ningún otro laboratorio la puede fabricar. Y el tiempo que se le da para que ejerza ese derecho de patente varía mucho, de acuerdo a muchas circunstancias, aquí en Estados Unidos desde aproximadamente 20 años. 20 años dura tu derecho a que solamente tú puedas fabricar, distribuir y vender el producto. Y luego, doctor, luego de esos 20 años, ¿qué ocurre? O sea, ¿ya es, digamos, de uso general? Sí, durante esos 20 años tú vendes tu producto con un nombre específico. Se llama el nombre de marca. Este concepto es importante, nombre de marca. Por ejemplo, la amoxicilina, entre una de las marcas que tenía era Amoxil. Y nadie podía vender amoxicilina si no fuera el laboratorio que la produjo. A los 20 años se libera esa patente, cesa la patente y cualquier laboratorio del mundo, y hay decenas de laboratorios en el mundo que están esperando la fecha del vencimiento de la patente para empezar a producir ese producto. Y ahora vamos a los años 60. En los años 60, el 67, en realidad, aquí en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, un senador, el señor Nelson, dijo, ¿por qué motivo no hacemos de que estos medicamentos que ya vencen la patente sean distribuidos a un precio más barato? Y entonces surgió el concepto del medicamento genérico, con un, digamos, objetivo fundamental. ¿Cuál es? De que disminuyan los precios de los medicamentos que se vuelven muchas veces inalcanzables. Porque cuando un laboratorio, Valeria, decide usar su patente, ellos son los que deciden el precio y nadie se puede oponer. Entonces, así, en los años 60 surgieron los genéricos. Entonces, desde esa época tenemos genéricos que son medicamentos exactamente iguales a los de marca. Pueden cambiar algunos de los excipientes, se llaman, pero prácticamente es el mismo. Se exige que tenga la misma composición, la misma, todo igualito que el original. Hasta ahí entonces, entendido, medicamento de marca es una cosa, genérico es otra. Y ahí viene este término que se ha inventado la industria realmente en los últimos años, que es genérico de marca. Me parece a mí, y esto es una opinión muy personal, que es como para confundir a la gente. Solamente hay dos cosas, o de marca o genérico. Al introducir el término genérico de marca, tú le estás dando la impresión a la gente que es un genérico especial, que es de marca. Pero no, es el medicamento de marca que siempre hubo, ese es el que le llaman genérico de marca. Doctor, esto para que la gente que nos escucha y no ve lo entienda. Cada vez que vamos a la farmacia nos dicen, tengo este medicamento genérico, pero mejor es el de marca. En términos generales y de manera clara, ¿el medicamento de marca es mejor que el genérico o tiene el mismo efecto? Son iguales. Igual, no hay ninguna diferencia, salvo el precio, obviamente. Claro, en términos de composición química es la misma molécula. Es exactamente la misma molécula. O sea, lo tomo, sea el de genérico o de marca, y me sirve igual para el tratamiento de una enfermedad. Correcto, es la misma molécula, por lo tanto tiene los mismos efectos positivos, tiene los mismos efectos secundarios que la marca original. Lo que cambia es el precio. Y este término, doctor, entonces, famoso, entre comillas, genérico de marca, es pues... Para confundir. Cebo de culebra, claro, ¿no? Para confundir a los clientes, porque encima a veces se cobran más por venderte un genérico de marca. Claro, entonces la persona que no sabe dice, ¡ay, el genérico, el común o el genérico de marca! Mejor piensa que los dos son genéricos. No, solamente hay el genérico y el de marca. Pero le han llamado genérico de marca para confundir a la gente y que escoja el genérico de marca, que en realidad es la medicina de marca. Entonces, para finalizar, recordemos, el objetivo principal de todo este asunto de los medicamentos genéricos es abaratar los costos. Por eso es que el hecho que tengamos en el Perú, que es la situación que se ha planteado, que no tenemos acceso a los genéricos, obviamente es una nefasta decisión para la economía de los más económicamente vulnerables. Doctor, y a ver, ¿cuánto tiempo puede demorar una investigación para lanzar una molécula? ¿Cuán costoso es? Es bastante costoso. En realidad es bastante costoso. Puede demorar el desarrollo de una molécula. Desde que se descubre, pasan los estudios iniciales. Pueden pasar 20 años, 25 años, 15 años. Pasa mucho tiempo. Recordemos cuando hablábamos de la pandemia, estudios de fase 1, fase 2, fase 3. En realidad la industria gasta muchísimo dinero. Algunos dicen que en realidad el precio que le ponen a sus medicamentos va mucho más allá de eso. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos que recuperar nuestra inversión. Por eso es que se ha hecho esto de las patentes, para que le diga, ok, señor, usted recupere su precio, usted ponga el precio que quiera durante 20 años. 20 años ya esto es economía popular y eso es lo que se hace con esta ley. Doctor, solamente para cerrar, cuando nosotros vamos a los consultorios y nos dan una receta, el médico que nos atiende tiene la obligación de darnos marca y genérico, o sea, las dos opciones. Bueno, en realidad eso va a depender del médico. Aquí en Estados Unidos, 85% de los medicamentos que usamos todos los días, 85% son genéricos. Y los médicos ya están acostumbrados a dar genérico porque es igual al original. Ahora, para poner dudas, porque siempre se siembran dudas, la industria, muchos médicos dicen, no, pero en mi experiencia, dicen en su experiencia, en su anécdota, el genérico parece que no, parece, no hay estudios que demuestren eso de tal modo que yo creo que es importante que el público entienda que si toma un genérico, usa un genérico, es igual que el de marca. Ahí está. Clarísimo, doctor, ha sido de mucha ayuda esta explicación que usted nos ha dado, el doctor Elmer Huerta en nuestro Espacio Vital. Muy bien. Espacio Vital. Gracias.